Es importante ver la última versión que hay sobre ese encuentro que hay de líderes evangélicos con Donald Trump hoy allá en Miami. Un reporte de... ¿Por qué no lo ponemos en pantalla? Ahí mandé el link, compañeros. Pongámoslo en pantalla para que la gente mire que no estamos inventando, sino que es un tema que allá también está caliente. Es sensitivo. Es sensitivo porque así somos, así somos, así somos. Sí, un reporte del Miami Herald señala que el presidente primero lo cuestiona, pero hay una parte del artículo, bueno, dice una mega iglesia apostólica en un suburbio de Miami dirigida por un pastor conocido por hablar en lenguas y realizar lo que él dice que son milagros, será el anfitrión del presidente Donald Trump cuando se espera que el presidente emita una respuesta completa a la llamada de algunos en la comunidad cristiana para su destitución del cargo. La campaña de Trump anunció que los evangélicos planeados para el 3 de enero por el presidente se llevarán a cabo en el Ministerio Internacional Rey Jesús. Se cree que la iglesia West Kendall es una de las congregaciones hispanas más grandes del país y regularmente atrae a miles a sus dramáticos servicios. Dirigido en inglés y español por el fundador Guillermo Maldonado, quien lleva el título de apóstol. Es el buque insignia de una cadena de 10 campus afiliados desde Chicago hasta Homestead y tiene su propia red de transmisión, universidad y una piscina al aire libre para bautizos de inmersión total. El Rey Jesús fue una elección natural para lanzar nuestra coalición evangelista evangélicas para Trump, dijo Kaylan McHenny, secretaria nacional de prensa de Trump Victory, en un comunicado al Miami Herald. El apóstol Maldonado es un firme defensor del presidente, lo que refleja el gran y abrumador apoyo que el presidente Trump tiene entre la comunidad evangélica en general. Esto dice la gente de Trump. Bueno, seguimos con más noticias, vamos ahora a lo que nos interesa también este tema del pago del salario mínimo que se está volviendo ya una utopía, porque ya casi nadie lo paga. No, hay muchas empresas que no lo pueden pagar, muchas empresas y otras y otras.